Gran Almuerzo Solidario, ProSalud, organiza Antonia Vidal, Palomita, Cachina y Maldia Vega Gaita. Sábado 4 de junio, desde las 11 de la mañana, en Casita, Giron Manuel Suárez, 188, Urbanización Cayetano, Heredia. Altura de la puerta 5 de la UNI. Nos esperamos amigos con la presencia de artistas invitados. Chinita Cordillerana, Aide García, Rolando Delande, Liliana Gutiérrez, Marcot Giraldo, Luz Mendoza, Trovador Recuaíno, Norca Monzoni, Rodimar Tiestra, Sonia Ponte, Elegante del Perú, Gloria Flores, Alondra Pomabambina, Marco Musical, Los Amigos Solidarios. Ah, y para comer, picante de cuy, chicharrones, puñada, caldo de mote, ricos tamaritos, pedidos y delivery al 999-37361. Mamá Palomita nos dice, hoy por mí, mañana por ti. Los esperamos este sábado 4 de junio, a partir de las 11 de la mañana.